De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil, ya sabes Me faltan las vueltas, ha sido muy tarde Y nada más, y nada más Penas, nada más Las noches te acercan y enredas el aire Mis labios se secan e intento besarte Que fría es la vera de un beso de nadie Y nada más, y nada más Penas, nada más Las horas de piedra parecen cansarse Y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera tendré que olvidarte Y nada más, y nada más Apenas, nada más